¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal, yo soy Sam y el día de hoy vamos a revisar esta figura escala 1.6 de Kurt Cobain que nos trae Blitzway. Desde que vi las fotos promocionales quedé asombrado con la actividad de esta figura. No me extraña ya que la gran mayoría de figuras que he visto de esta marca se ven igual de bien, aunque sus precios no son muy accesibles que digamos. Por lo mismo esta es la primera que tengo de esta marca así que esperamos que valga la pena. Vamos a iniciar de una vez con el video y pasemos a revisar las características del empaque. En este caso el empaque cuenta con una funda de cartón, en la cara frontal vemos una imagen de la figura. Llegué a pensar que era una foto real de Kurt Cobain, pero no. Al lado de la imagen trae el nombre del artista, la escala y abajo vemos el logo de Blitzway. En ambos costados solo trae el nombre y el logo de Blitzway. Y en la parte posterior de la funda vemos nuevamente el nombre, la escala, otra imagen de la figura, advertencias, la recomendación de edad, más datos en japonés y el código de barras. Ahora retiramos la funda y aquí tenemos la verdadera cara frontal. Vemos una ventana para contemplar el contenido. Encima trae el nombre y debajo del apellido. Nuevamente en los costados solo trae el nombre. En la etapa superior solo trae el logo de Blitzway, mientras que en la etapa inferior no trae absolutamente nada. Y ya para finalizar con este apartado vemos los créditos en la parte posterior. Ahora sí, pasemos a sacarlo del empaque. Y aquí tenemos al Kurt Cobain listo para destrozar todo su equipo después de un concierto. De primera vista se ve increíble. Esta vestimenta fue con la que se presentó en el Ruslan Ballroom de Nueva York el 23 de julio del 93. Tal vez algunos se pregunten qué tiene de especial este concierto y es que en realidad es de los más memorables para muchos fans. Horas antes del concierto, Cobain y Courtney Love se encontraban en la habitación del hotel donde se estaban hospedando cuando Cobain sufrió una sobredosis en el baño. Love le dio una inyección de naloxona conseguida ilegalmente y golpeó su pecho hasta que logró reanimarlo. Más tarde, Cobain se presentó al evento sin hacer mención alguna de lo ocurrido horas antes, presentando por primera vez varios temas de su próximo disco, es decir, el inyútero. Es por esto que este show es muy especial para muchos fans. Esperamos que la figura le haga justicia aunque de entrada se ve bastante genial. Pero antes de pasar a checar la detalle, pasemos primero a revisar los accesorios que vienen incluidos. Como pueden ver, la figura trae algunas cuantas cosas, lo cual está bastante bien. Sin embargo, por el precio esperaba más cosas. Al menos todo lo que trae se ve de muy buena calidad. Pero bueno, vamos a empezar con las manos. En total tenemos únicamente 5 manos intercambiables. No son muchas, pero creo que son las necesarias. Trae una mano derecha para sujetar objetos, otra mano derecha relajada, una mano izquierda totalmente extendida y un par de manos para la guitarra. Todas las manos se ven increíbles. Me gusta el acabado y el color de la piel. Las uñas se ven muy bien definidas y hasta podemos apreciar algunas venas marcadas en el dorso de la mano. También la mano derecha del par de manos de la guitarra cuenta con la plumilla, lo cual está bastante bien. Al menos así no se nos pierde. Ahora pasamos con los accesorios y empezamos con los más pequeños, los cuales son un par de cigarros. Ambas piezas son iguales y solo van en tamaño, por lo que solo veremos uno. Son totalmente de color blanco con unos delicados y la punta aparenta estar encendida. Sencillo, pero se ve muy bien. Después tenemos un reloj, el cual era un Tom Peterson. Tal vez para muchos solo sea un reloj, pero este está muy bien representado. En el centro podemos apreciar el rostro aun cuando es una pista bastante pequeña. Este reloj es otra pieza memorable, ya que Cobain lo usó desde enero del 93 hasta sus últimos días de vida. Ahora por este lado tenemos los lentes con los cuales llego a ser visto en varios lugares, desde conciertos, entrevistas y también sesiones fotográficas. Realmente el diseño de estos no me ha agradado mucho, pero siento que iban muy bien con su personalidad. Son de color blanco con los micas de color negro. Esos se pueden acoplar tanto al rostro como encima de la cabeza. Solo hay que tener cuidado ya que las patas se sienten algo delicadas. Después tenemos un gafete. La correa es de color rojo y el gancho que sujeta al gafete se ve muy bien definido. El gafete viene en mi canal, lo cual me parece genial, pero lástima que sea totalmente de color blanco por ambos lados. Algo impreso sobre él se hubiera agradecido. Ahora por este lado tenemos la guitarra con la que tocó en este evento. No soy muy fan de este diseño, pero está muy bien representada. Esta es como de color naranja con el pigar de color negro brillante. De igual forma podemos ver otras partes como de color metal con acabado brilloso. También se presentan muy bien definidas las perillas al igual que las pastillas. Por otro lado vemos que estas réplicas se cuentan con cuerdas de alambre. Se sienten algo delicadas y no están muy tensas, por lo que se doblan un poquito. Con respecto al brazo se ve bastante genial. Tiene sus trastes de color metal al igual que los marcadores de posición, aunque el primer marcador se encuentra en el cuarto traste. Y hasta arreglamos la cabeza con su clavijero muy bien detallado. Sin embargo aquí vemos que no es una Fender sino más bien una Vender. Esto me recuerda al meme del Estato Castro. También incluye una base para la guitarra por si queremos posarlo sin ella puesta. Es muy sencilla ya que no cuenta con nada de movimiento, pero funciona a la perfección. Y el último accesorio que incluye es un micrófono con todo y su base. Tiene movilidad para ajustarlo a la altura que queramos, lo cual está bastante bien. Aunque es algo sencillo, está muy bien representado. Tiene sus perillas y cuenta con un micrófono al cual se puede desacoplar de la base. También trae su cable, el cual podemos conectar a la base para que no ande sueldo. Aparte de eso, también incluye una base con forma de guitarra. Por aquí vemos la firma de Kurt, las perillas, la placa de las cuerdas, pastillas y demás. Se ve bastante genial. Cuenta con su poste para poder sujetar la figura de manera segura. Y de igual forma el borde de la base aparenta ser el brazo de la guitarra. Sin duda es una de las mejores bases que he visto. Y por último tenemos una pequeña tarjeta como certificado de autenticidad. Pasamos con el escupido y empezamos con las cabezas. En este caso contamos con dos cabezas intercambiables. En las Hot Toys o Saisho normalmente viene solo una, por lo que me agrada que incluieran dos. Ambas cabezas se ven muy geniales y el detalle está increíble. El cabello tiene muy buen diseño y el material es rígido para mover sus mechones y poder acomodar sus lentes sin ningún problema. Por otro lado, los rostros son muy parecidos entre sí. Ambos son rostros serios, pero la primera trae los ojos abiertos y en la segunda los tres cerrados. Otra diferencia es que el rostro con los ojos cerrados tiene una pequeña muesca en la boca para poder poner el cigarro. Por lo general no me gusta que tengan estas marcas, ya que si lo queremos posar sin el cigarro siempre quedará visible. Sin embargo, en este caso siempre usará el cigarro. Ambos rostros se ven bastante geniales. El detalle en la piel se ve increíble al igual que en los ojos. Y también me encanta el trabajo y pintura tanto de las cejas como de la barba. Pasamos con el cuerpo y a hacer figura tipo cloth vemos que trae ropa de tela, tipo Hot Toys, Saisho o Mezco 112. Actualmente me he vuelto muy fan de estas figuras ya que a un momento de su realismo. Lamentablemente la tela se desgasta más fácil que el plástico, por lo que estas figuras requieren más cuidados. Me gusta como se ve, pero siento que el suéter quedó algo grande. Tal vez ya mejor acomodado se vea mejor, pero de primera vista sí lo veo un poquito grande. Dejando de lado el tamaño del suéter se ve bastante bien. Es de color rojo con fracas negras. Algo parecido al de Freddy Krueger, creo que era fan. Este se ve algo desgastado, lo cual mejora su apariencia. En el cuello es un poco más apreciable este efecto. Las mangas del suéter tienen algunas partes rotas, igual en esta parte del hombro donde hasta se puede apreciar parte de la camisa. Se ve bastante genial. Vamos a levantar tantito el suéter. Aquí podemos ver parte de la camisa blanca. Y también vemos el cinturón el cual queda oculto por debajo del suéter la mayor parte del tiempo. También trae una cadena real de su lado izquierdo la cual se sujeta del pantalón. Se pueden ver los orificios del cinturón y algunos remaches en el pantalón. Cuenta con bolsillos reales, lo cual está bien. Igual la parte posterior del pantalón se ve muy genial. Trae sus bolsillos traseros así como la parte donde viene la marca del pantalón. Un detalle algo oculto, pero se ve bien. También vemos una pequeña etiqueta roja en el borde del bolsillo derecho. Por otro lado, su pantalón está todo parchado. Me agrada cómo se ven las piernas. Se generan algunas cuantas arrugas y las articulaciones quedan totalmente ocultas. Se me olvidaba mostrar el cuerpo así que vamos a checar los brazos. Aquí sí vemos que el tono de piel no coincide con las manos. Se ve como de una calidad regular. La parte frontal del pantalón también se ve muy bien. Tiene algunos hoyos, parches y también vemos algunas marcas de dobleces. Con respecto a las piernas, se ven bien y trae unos calcetines de color blanco. Bueno, en realidad solo son unos pedazos de tela que simulan ser los calcetines, pero funcionan bien. Y hasta abajo vemos unos compras totalmente sucios. Estos tienen un excelente diseño y hablemos del trabajo de pintura, el cual quedó bastante genial. Hasta la planta de los tenis están muy bien detalladas. Articulaciones. Tiene artículos en el cuello, puede girar 360 grados, tiene buena movilidad para no contar con más articulación en la cabeza. El rango para voltear hacia arriba está muy limitado. Para bajar está un poco mejor. Los brazos alzan muy bien. Pueden girar totalmente. Tiene mariposas. Rotación en bíceps, dos puntos de articulación en codos, muy buenos. Articulación en muñecas y pueden rotar. Articulación en el torso. Igual en la cadera. Puede girar e inclinarse un poco hacia los lados. El rango está atrás, no se trata mal. Hacia enfrente está mejor. Las piernas alzan muy bien hacia enfrente. Hacia atrás llegan hasta este punto. Con respecto al split están bastante bien. Rotación en muslos. Dos puntos de articulación en rodillas, muy buenos. Y articulación en tobillos. Pueden subir, bajar, rotar y tienen pivote. Y ya para finalizar les dejo la comparativa para que puedan apreciar mejor su tamaño. En esta imagen lo tenemos junto al tío Bob de Hot Toys y del otro lado tenemos a Mikey de Sideshow. Ambas marcas se ven muy bien, pero siento que Blitzway les dijo quítense que les voy. De todas las figuras de Skull 1-6 que tengo, que realmente no son muchas, esta es sin duda la mejor y la más apegada al físico real. Sin duda es una pieza que vale totalmente la pena. Esta figura de Kurt es Skull 1-6, por lo que comparte dimensiones perfectamente con estas marcas. Mide aproximadamente 32 centímetros de altura. Realmente me gustó bastante. Para ser la primera figura que tengo de esta marca me he dejado bastante contento, mucho más que las Hot Toys y Sideshow que he comprado, por lo que probablemente continuaré adquiriendo los personajes que más me gusten de esta marca. Eso sí, el costo de estas figuras es algo elevado, pero al menos podemos esperar una excelente representación. Tal vez el cuerpo no se sienta de la misma calidad que el resto de la figura, pero tampoco es que lo vayamos a estar encuerando. Y con respecto a los accesorios, trae todo lo esencial aparte de que trae dos cabezas, lo cual le ayuda a darle algo más de variedad al momento de posarlo. Si eres fan de Nirvana o de Kurt en general, ten por seguro que esta pieza es altamente recomendable para incluir a la colección, aunque probablemente nos quedemos sin riñones a este paso. Y bien amigos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que este haya sido a su agrado. Si fue así, regálame un comentario y un like. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campana para que reciban notificaciones cada vez que haya nuevo contenido. De igual forma puedes seguirme en redes sociales para que te mantengas actualizado. Yo soy Sam y nos vemos en próximos videos. Chao. Chau. 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 Chau.